Obia Kia, pero lo sabes mejor, es Andrew Jacket. Creo que sí, bro. Ahorita, a ver, ya llegó Andrew Jacket. Andrew Jacket este año se ve increíble. Está presentando un muy buen físico. Trae un muy buen tamaño. Me encanta cómo se ve Andrew Jacket. Es de mis favoritos. Esta ya es clasificación Open. Estas son semifinales. El trabajo de Iskio es increíble. Y comenzamos fuerte. Comenzamos fuerte porque Andrew Jacket es de los favoritos para ganar este Mister Olimpia. Trae un muy buen trabajo en zona media. Increíble el trabajo en zona media. Un doble de bíceps. Me gusta ese doble de bíceps. Esos dorsales lo supo ampliar bien. Absolutamente se va a mover. Pero Nick Walker no está aquí. Y un par de otros chicos. Trabajo de piernas increíble. Qué estriados se ven esos cuadríceps. Realmente se siente como que puede se sienten por la prejudición. Dónde un poco de agua. Una presentación muy rápida. La de Andrew Jacket. Mi marido, Andrew Jacket. Veo a este hombre entrenar. Estaba como, ¡Holy de Dios! Este hombre se está rompiendo. 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 Tiene una muy buena calidad. Se ve muy bien. Este doble de bíceps le quedó muy bien. Los dorsales se ven increíbles. Aparte, trae una zona media muy buena. Justin Schier. Estamos aquí para ver el bíceps. Estamos aquí para ver los más grandes construyentes del mundo. Y nos da a estos chicos los isquios, glúteos y espalda. ¿Qué tal se ven desde atrás? Las líneas de los cuadríceps también se le ven muy bien. A ver, también en cuanto a con tamaño, se ve bien. ¿Está borrado? Sí, le falta definición. Le falta definición. Creo que le hizo falta apretar un poco más, pero pues bueno. Hizo una buena presentación. Yo no lo conocía. Lo mismo de Calderón. Está borradísimo. Es un problema. Mucho de buzz sobre él. Wellness acaba de terminar, Fátima. Aquí vamos. Tenlo bien. A ver, esos dorsales se ven un poco raros. Vean un poco raros esos dorsales. Eso fue un gran punto de conteneración de ti el año pasado. No hay muchos dorsales, glúteos, glúteos. No, no. Y cuando te acerco en estos backshots no puede ser solo la backshot, tiene que ser la parte inferior. Y él definitivamente ha hecho su trabajo. Él solo activó la espalda. Le faltó un poco. se puso justo a la vida. Y una de las cosas que ustedes van a ver durante este prejudicio es un montón de diferentes atletas. Cuando son primeros o primeros o primeros pueden tener algunos nervios y lo demás. Lo veo pequeño a comparación de con otros físico-culturistas. Creo que le hizo falta tamaño. No tengo que ¡Sí, bro! ¡Mustafa! ¡Hasan Mustafa! Ok. Ahora, yo estaba, obviamente, backstage, en el área de la pump-up. Este hombre no me gusta ningún músculo. ¡A todo! Obviamente, su cosa ha sido más de la condición, la sección. Pero él no me gusta ningún tamaño, hombre. ¿Y cómo? ¿Es 5'6, 5'7? ¿Cómo talla? Yo le daría 5'7, tal vez 5'8, pero, bueno, mira... ¡No! ¡Hasan Mustafa! Esa es una media... Creo que... A ver en cuanto tamaño, se ve bien. Creo que el tamaño está bien. No se le ven unas piernas tan estriadas como me gustaría verlas, con tantas líneas como me gustaría verlo. Mucha distensión abdominal. Es que el abdomen es un problema. De verdad es un problema el abdomen. En cuanto a con zona media, creo que... Creo que hay mucho que trabajar todavía. Su zona media, a mi parecer, no es la mejor. Esa distensión abdominal se ve muchísimo. Se le ve una panza bastante inflamada. En cuanto a con cuádriceps, también creo que le hizo falta... Le hizo falta definición. Ese abdomen le quita estética totalmente. En cuanto a tamaño, creo que se ve bien, pero si hubiera llegado con un mejor abdomen... A ver, ahora sí, Kritzo. Kritzo, Kritzo. Vamos a ver la presentación de Kritzo. Vean eso. Kritzo es una bestia. Increíble. La zona media no me gusta mucho. Está enorme. Sí, a ver, aquí ya mejora la zona media. Ya se ve mejor en esta pose la zona media. A ver, el tema de la zona media con él es que tiene una cintura muy ancha. Pero a ver, este tipo de poses le ayudan muchísimo. Ese tipo de poses le ayuda muchísimo. Ese es Kritzo. Michael Kritzo. Se está apretando muchísimo. Unos glúteos muy bien estreados. La espalda, vamos a ver qué tal la espalda. Qué buen trabajo de espalda. Se ve muy bien. Se ve muy bien. He necesitado abrirlo un poco más. Un poco más. Tiene la espalda. Y siempre ha estado haciendo algunas rodas. Vean que le pude a la espalda. Kritzo está enorme. No tiene glúteo. Las piernas son inmensas. Esos isquios están increíbles. Increíbles esos isquios. Y decían que Johan le iba a ganar. Johan no tenía oportunidad contra Kritzo. ¿Qué categoría es? Es open. Eh, Kritzo yo lo veo en un top 5. Vale, Phil Klahar. ¿Cómo es Phil? ¿50? Sí, está ahí. ¡Wow! Mmm, esa distensión abdominal creo que se le ve bastante. En cuanto con tamaño también creo que le hace falta tamaño. Él no entra al top. ¡Sí, señor! ¡Samson Dauda! Vamos a ver a Samson Dauda. Samson va a dar un muy buen show. Siempre quieres saber, como, quién es el más rato. Yo usaba hablar con Jake Cutler sobre eso. Sí. Vean a Samson Dauda. Está increíble. ¿Ves cómo la música cambia? Samson Dauda... ...este año... ...está increíble. Tiene una muy buena zona media. Me gusta su zona media. Oh, sí. Vean ese doble de bíceps. Increíble. En cuanto con tamaño de piernas, también me gusta muchísimo el tamaño de piernas. Y hay una gran diferencia de glúteo entre Critzo y Samson Dauda. Es uno de mis favoritos. Vea. Es un gran look. ¡Es! Esto es lo que necesitamos ver. Vea. A ver, Samson Dauda sí queda en un top 5. Yo lo veo en un top 5 a Samson Dauda. Vamos a ver ese doble de bíceps de espalda. Increíble. A ver, es que la simetría en esa espalda está impresionante. Impresionante la simetría en esa espalda. Cuando estábamos en el bíceps de espalda, una vez que lo agregas, quieres agarrar los brazos de nuevo. Como lo que dijiste, ¡bam! Se cae arriba a ti. ¡Oh, se cae! Tiene un montón de control. Y lo va a agarrar. Vamos a ver el trabajo de tríceps. Fectoral, bíceps, trae unas muy buenas inserciones. A ver, vamos a ver las piernas. A ver, se alcanza a ver estreadas esos cuádriceps. Se alcanzan a ver bien. Grandes, están grandes. Usted es un diablo. Está increíble. Samson Dauda está increíble. Me gustó más el físico de Samson Dauda que el de Andrew Jackett. Me gustó más cómo se ve Samson Dauda. Big Ramy sí clasificó desde el año pasado, pero no va a competir. No soy perro, pero wow. Tony O'Burton está casi en una posición gigante aquí. En realidad, sí, estás correcto. Y lo vi en el backstage, y estaba pensando, ¿Quién es este hombre? Aquí. Quiero decir, se ve muy bien. Sí. Como, muy bien. Vamos a ver cómo se transversa de la sala de pump-up a la stage. A ver, de él me gusta muchísimo la calidad muscular que tiene. Creo que trae una muy buena calidad. Las inserciones y la simetría me gustan. De Tony O'Burton. A Tony O'Burton ya lo había visto competir anteriormente. El trabajo de espalda también de Tony O'Burton es de admirarse. Trae un muy buen trabajo de espalda. Es Beerus Tabani. Oh, sí. En este backdouble bíceps, ¿Vean los glúteos? Sí. Probablemente tienen los glúteos más detallados que hemos visto hasta ahora. Quiero decir, son duros. Parece que se ve como las marcas de grillas. Sí. A ver, ya lo había mencionado antes. El físico de Tony O'Burton. Se me hace muy parecido al de The Blade. Buena habilidad para el más muscular. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien trabajo! O sea, no es un físico enorme, pero creo que en cuanto a simetría queda bien. ¡Canada! ¡Regan Grimes! ¡Bien! La inserción de pechos creo que igual no es de sus puntos fuertes. Pero bueno, creo que lo pueden ayudar otro tipo de poses. ¡Uy! ¡Bien! 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 Está presentando un físico muy bueno. ¡Bien! ¡Bien! Podría quedar dentro del top 5, así como lo veo. Me gusta cómo se ve Rigan Grimes. Se ve un poco borrado, un poco borrado. En cuanto a simetría de Rigan Grimes, está increíble. Me gusta la simetría de Rigan Grimes. Es un muy buen físico. A ver, las líneas de los isquios se ven increíbles. Vean esto de aquí. Está increíble la línea de los isquios. ¡Bien! ¡Bien! Ese doble de bíceps de espalda, muy bueno. En cuanto a la zona media, me parece que trae una buena zona media, ya que su cintura es pequeña. Eso le ayuda a que en las poses se vea bien. Siempre sale borrado. Tiene ese tema. A ver, yo lo veo borrado el día de hoy. Que trae un físico bastante simétrico, sí, pero lo veo borrado. De Italia, Andrea Presti. Andrea Presti. A ver, creo que se ve un poco desproporcionado. Creo que en cuanto a armonía, creo que le hace falta esta parte de la armonía. ¡Bien! 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 De Andrea Presti. No lo veo en un top 10. Se ve desproporcionado. Lo veo desproporcionado. ¡Bien! Derek Lunsford. Vamos a ver la presentación de Derek Lunsford. Es que desde ahí ya se ve que Derek Lunsford va a presentar algo increíble. Increíble, Derek Lunsford. Qué tamaño el de Derek. Aparte la espalda, es que de verdad estuvo haciendo un muy buen trabajo de espalda. Vean esos dorsales. Esos dorsales son alas. Podría volar. Está enorme. Trae una muy buena calidad en cuanto a asimetría. Lo veo increíble. Vean eso. El trabajo de piernas es que este güey va a ganar. Es que Derek Lunsford va a ganar. Se ve increíble, Derek Lunsford. A ver, trae un muy buen control en el abdomen. Vamos a ver otra vez el control en el abdomen. Muy bien ese control. Le quedó muy bien. El trabajo en las piernas también se ve increíble. Unas nalgas muy bien estriadas. Esto parecen nueces. Parecen nueces estas de aquí. A ver, vamos a ver el doble de bíceps. Vean lo estriadas que están estas nalgas. El trabajo de piernas está increíble. La simetría es de otro mundo. La simetría de Derek Lunsford es de otro mundo. Vean esa espalda, carajo. Está enorme. Está muy estético, Derek Lunsford. Muy bien proporcionado. Un abdomen 3D. No se ve esa distensión abdominal. No se ve borrado. En cuanto a con dorsales, me gusta la simetría de sus dorsales. Para él tener todo este nuevo músculo y ser capaz de presentarlo como lo que tiene hoy en día. Quiero decir, esto va a ser muy interesante. Una vez que se compara las comparaciones. Ese más musculado, muy bien. Ya, ya, ya. Ya ganó. Ya denle Mr. Olimpia a Derek Lunsford. Ya ganó. Derek Lunsford ya ganó. Uy, le falta muchísimo tamaño. Un poco menos de tamaño y podría parecer que va para Classic Physique. Le falta bastante, bastante tamaño. Roman. 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 Quisiera ser por un... Ah, no, claro. A ver, es que yo también quisiera ser él. El abdomen. El abdomen. Está más grande si boom. Él es open, sí, pero yo lo veo con muy poco tamaño. Acabamos de ver a un Derek Lunsford. Que, híjole, deslumbró totalmente. Y a ver, vemos a Roman que, híjole, deja mucho que desear a Roman. El abdomen, sí, lo jode mucho el abdomen. En cuanto a con el trabajo de abdomen, dejo mucho que desear. Ha dicho pan, todavía no pasa. Y sus fotos de update han sido enfermas. Vamos a ver cómo se traduce a la escena. Sí. Y él definitivamente no se despega de la sala de peso. Quiero decir, este hombre ha puesto unos híjole y bajos. Es un abdomen muy borrado. Las inserciones del abdomen no me gustan. No me gustan cómo se ven esas inserciones. Charles Griffin. Híjole, la espalda. No sé. ¿A quién le bastó en esta categoría? A Derek Lunsford. Yo creo que Derek Lunsford se la lleva este año. Y eso es definitivamente años y años de trabajo. Hady Chopin mide 1'67", si no me equivoco. Cuando viene a la espalda, él lo está haciendo. Igual, un físico muy genérico. Ese abdomen dejó mucho que desear. La espalda de igual manera. Mucho trabajo en la espalda. Aquí viene Brandon Curry. Vamos a ver a Brandon Curry con... Cómo le fue con su enfermedad secreta. De la cual, bueno, no ha dicho nada. ¿Quién sabe qué sea? A ver, Brandon Curry. A mí el físico de Brandon Curry me gusta. Me gusta cómo se ve el físico de Brandon Curry. El trabajo de piernas creo que... Deja mucho que desear el trabajo de piernas. En cuanto a con definición, se ve igual. Muy borrado. Muy borrado. Y lo veo más chico. No sé, lo veo chico, ¿eh? Y a ver, trae un muy buen trabajo de hombros. El trabajo de bíceps, tríceps, se ve muy bien. Lo único que no me está gustando de Brandon Curry es el trabajo de piernas. No sé. Sí, hay muchísimas luces. De allá hacia acá hay muchísimas luces. Por esos dorsales, qué tal están. Ya salió Derek Lunsford y Derek Lunsford ya dejó la vara muy alta. Es la cámara. Muy probablemente, pero es que... No está borrado. Híjole, no sé. A ver, aquí ya se ve mejor. La calidad de la cámara. De esta, sí, sí se ve mejor. Labrada. A ver, Labrada se ve bien. No me esperaba esta presentación de Labrada. Tiene muchísimo peso encima de Labrada. Este es su regreso. No había salido a juntar Labrada. Pero me gusta su presentación. Me gusta cómo se ve. Increíble. Lee Labrada. Vé a él online, ellos entrenan juntos, en realidad. Fue dope. Fue tan increíble poder ver eso. Creo que en cuanto a con inserciones, hombros, tríceps, bíceps, se ve bien. El trabajo de isquios también se alcanza a ver bien. Uy, a ver. Por las luces parece antro. Sí, hay muchísimas luces. No deja apreciar bien. Se distorsiona de repente la imagen. Hunter Labrada está presentando un buen físico. Me gusta el físico de Hunter Labrada. Me gusta porque no me lo esperaba así. Este regreso creo que le quedó muy bien. Ando ocupado con un gato. De igual manera, creo que es un físico bastante genérico en cuanto a las poses. Híjole. Lo veo temblando muchísimo. Está temblando muchísimo en estas poses. Y lo veo pequeño. Sí, y solo se cae muy bien. Sí. Esto es sólido. Empecé a terminar. Espero que los fans lo amen como nosotros. Sí, porque estos chicos, ¿sabes? Ellos traen grandes seguimientos en las redes sociales y lo demás. Y la última cosa que nuestros fans quieren es vernos no estar en forma. Estos chicos están en forma. Entonces, obviamente, si estás en la posición de las 10, todavía tienes la lucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas poses? ¿Qué está haciendo? Se ve un poco raro cómo está haciendo estas poses. Al momento de cambiar la pose, híjole. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo juzgando comiéndome un pan de muerto. Sí, yo ahorita me voy a ir a comer este pan de muerto con una leche Lala 100. Con proteína, obviamente. Pero sí, yo también. Sí soy. A ver, el que acaba de pasar, sí, no queda en el top. No lo veo en el top 10. Hadi Chupan. Vamos a ver a Hadi. A ver, vamos a ver la presentación de Hadi. Derek Lunsford ya dejó la barra muy alta y Hadi Chupan viene excelente. Hadi Chupan está increíble. Increíble, Hadi Chupan. Vean esa definición. Vean esa definición. Está increíble. En cuanto a con tamaño, increíble. Ese doble de bíceps. Dorsal es muy bien. Simetría me gusta. Calidad. Inserciones. Vean la cesta y la ruptura en esos espacios. Es una lucha, hombre. Esto es lo que queremos. Ahora, él tenía una gran seguida antes de ser Mr. Olympi. Hadi es una locura. Hadi viene insano. La va a tener bastante complicada este año, Derek Lunsford. Estaba apostando mucho por Derek Lunsford, pero a ver, Hadi Chupan ya me hizo dudar un poco. Está presentando un físico increíble. Y qué buena canción. Uf, qué buena. Hay que ver el trabajo de piernas. Señala las piernas. Hay que verlo. Está insano. A ver si el control en el abdomen está increíble. Vean esa pose. Uf, no, 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 no. Uf. Hadi Chupan es... Uy, a ver, ese vacío le quedó... Muy bien. Ese vacío le quedó increíble. Una locura. Se emotiza el que me hizo. Cuando te pones a una cosa más muscular así, y él no es el hombre más alto. No, eso es peligroso. Hadi Chupan la va a poner bastante complicada para Derek Lunsford. Lo veo ligeramente más pequeño que a Derek Lunsford. Ligeramente. Pero va a estar... Va a estar increíble. Ya ganó también. Creo que va a haber empate. Este año creo que puede haber empate. A ver, aquí Andrew Jackett se ve mejor. Número cuatro. Gritzo está bastante enorme. El año pasado a Gritzo le falló muchísimo el control abdominal. Y de aquí sale Gritzo y sale Andrew Jackett. No veo a alguien más salir de aquí. El año pasado a Gritzo. Porque este ángulo de aquí, a Gritzo, en realidad, es bastante grispo. Desde los glúteos, los hamstrings y luego la parte. ¿Cuál es la vuelta? Andrew Jackett. Sin todas las luces que estábamos viendo, aquí se ve todavía mejor. Andrew Jackett, Samson, Dauda salen de aquí para el top 5. El número cuatro tiene una distensión abdominal. Y a ver, es que vean esta distensión abdominal. El control, ya, ya le valió, ya le valió madre a este. Ya la distensión abdominal, ya, ya no importa. Derek Lunsford me tiene impresionado. A ver, Samson, Dauda, Derek Lunsford y Regan Grims salen de aquí. Derek Lunsford es una pequeña bestia. Vamos a ver aquí el control abdominal. A Regan Grims, sí lo veo borrado a Regan Grims. Uy, vean esto. Vean el trabajo de Samson Dauda en cuanto a con la espalda. A ver, Samson, Derek Puff. Samson Dauda trae la espalda del papá de Bacchia atrás. Derek Lunsford, sí, ya es campeón de 2-12. A Derek Lunsford le hicieron la invitación para que compitiera en Open. Por eso es que es de los favoritos para ganar esta categoría. Si gana en Open, sería el primer físico-culturista en ganar en dos categorías diferentes. Vean la salida de Hadi Chopan. Me tiene impresionado Hadi Chopan. Me tiene impresionado porque no había estado subiendo actualizaciones. Hunter Labrada, híjole. Un top 5, no sé. Muy buen doble de bíceps de Hadi Chopan. Uy, a ver. Díganme que se ve mucho la pantalla. Ahí está. Hadi tiene grandes cortes de turno porque de esos abs, esos intercostales como el Serrati. Es como todo eso. Es simplemente bambando. Volviendo el doble de bíceps. Ok. ¿Hadi está empezando a perder agua? ¿Va a ser más fuerte? Creo que es va a pasar. Hadi Chopan destaca muchísimo. Muchísimo. Espera hasta que comienzan a apuntar un poco en este escenario. Tienes que se cuenta de que van a pasar por las rondas. Van a pasar por los pasos. Y frente a la frente. Pero vean esos abs de Hadi de la parte del lado. Es... Es malo. Hadi me tiene sorprendidísimo. Gracias, señor. Wow. Y me hubieran dicho desde hace rato que hiciera la imagen más pequeña para que los pudieran apresar bien. No había visto que los estaba tapando. Let's look at our gentlemen in the groups. We're going to be bringing them out in the entirety in just a few moments. All 17 of our Olympians will be on stage in just a moment. Folks, this is your chance to give the judges the helping hand that they're going to need here tonight. We're going to bring our gentlemen out in just a few minutes. Who do you like, everybody? All right. Let's bring them out. All right. This is the moment everybody's waiting for, Phil. Oh, yes. Who's going to stand in that center box? Who's going to be? Now, they go numerical, and then they switch them around. Absolutely. A ver, viene Hadi Chopan, Brandon Curry, el de atrás no sé cómo se llama, el de atrás no sé cómo se llama, Derek Lunsford, Hunter Labrada, y ya de este lado. All right, here we go. You've done your routine. Estas son semifinales. 15. Thank you, Bob. How many comparisons are going to be? 7, 11, 14, 15, and 17. A ver, el primer call out. It's exactly what we thought. Andrew Jackett, Stamson Dauda, Derek Lunsford, Hunter Labrada, y Brandon Curry. ¿Qué pasó con Hadi Chopan? Hadi and Hunter's switch. Oh, yeah. There he is. Hadi right there. Ahí está Hadi Chopan. Era obvio que lo iban a dejar en medio. Actually, he looked bigger than Brandon right there, in the front, relax. Samson Dauda, y ya lo movieron. Ojalá se peleen, ojalá se peleen, ojalá se peleen. Ya todos iban para adelante, y ya. Front double bicep. Front double bicep. A ver, creo que... Híjole. De aquí va a salir el top 5. Look how big Samson is. Yes. Side chest. Derek Lunsford y Hadi Chopan se ven muy pequeños al lado de un Andrew y un... Y un Samson Dauda. Hablando de estatura. Hablando de estatura. ¡Vamos, Eddie! Back double bicep. Hunter Labrada no alcanzó a hacer esa pose. Vamos a ver quién va a mover aquí en un minuto. A ver, aquí no... No les va a alcanzar el escenario para hacer doble bicep. O no, sí. Quedaron bien, justo, justo. No, Hadi Chopan... Vean la comparación entre Hadi y Derek Lunsford. Derek Lunsford y Hadi ahora mismo. Uf. Este double bicep fue el último año de Derek. Sí. Con adecuación, está seco. ¡Uf! Side tricep. They're gonna have to put these... I really think they're gonna put these guys through multiple columns. I just... I don't know. Ver ese control a Derek Lunsford, ahí como que le falló un poco. ¿Ves cómo Hadi es actualmente flexing that other pec? Yeah. Yeah. Abdominals y cintas. That's tough to do, por favor. Uf. A ver, va a estar bastante complicado poder decir cuál va a ser el número uno. El vacío abdominal. Ahí está, vacío abdominal de Derek Lunsford y de Hadi Chopan quedó muy bien. Más musculado. Vamos a ver qué tal queda. Las líneas de Hadi Chopan en los pectorales son una locura. No, no, no. La línea. Turn around. Vuelvan al frente. Andrew y Brandon Switch. Uf. Sí, era obvio. Era obvio. Samson y Dauda. Uf. Uf. Uf, a ver. Es que Samson se ve enorme. Samson. Se ve enorme. No han movido a Hadi Chopan. Eso es una buena señal. Pero ya movieron a Derek Lunsford. Lo dejaron entre los grandes, sí. Y a ver, no desentona. Desentona por la estatura. Pero en cuanto a con tamaño muscular, Hadi Chopan queda muy bien. Aunque Andrew y Samson sean enormes. Sean muy grandes. A ver, vamos a ver este doble de bíceps entre Samson Dauda y Hadi Chopan. Hadi Chopan da mucho show. Mucho show. Uy. A ver, es que Samson Dauda trae un trabajo de espalda increíble. Dorsales. A ver. Así que como atleta, tienes que saber eso. Es que no se queda atrás. No se queda atrás, Hadi Chopan. Uy, 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 uy. A ver, las líneas de esos cuadríceps. Increíble. Más musculado. Vamos a ver cómo se ven en más musculado. Se ve muy bien definido, Hadi Chopan. Gracias, gentlemen. Vuelve en línea, por favor. En esa pose, creo que él ganó eso. Sí. Ya salió de aquí. Samson parece peligroso. Samson puede dar este año un gran salto a un top 3. Quedar en un segundo o tercer lugar. A ver, por ahí preguntaban qué era lo que pasaba cuando se movían. Eh, que te vayan poniendo a los lados no es buena señal. Nada más piensa en eso. Vamos a ver a Andrew Samson, Hadi y Derek, una vez más, por favor. Oh, sí, tenemos que. Tienen que ir a través del resto de los chicos ahora mismo. 9 Y 13 Y a Critson no lo llamaron para el primer calao. Ni a Ruegan Grimms. Tienen que ir a una mala señal. Y ahora que estaba en este grupo. Michael y Hassan se movieron. A ver, ya pusieron a Critson en medio. A Ruegan lo dejaron hasta la orilla. Ya lo cambiaron. Y ya lo movieron, sí. Era obvio. Critson podría quedar en un sexto lugar. Si se dieron cuenta, Hadi y Chopin no lo movieron para nada. Para nada lo movieron. Ese top 3 va a estar bastante peleado, ese top 3. Vamos a ver este doble bíceps de espalda. ¿Qué tal queda? El trabajo de glúteos de Critson creo que deja mucho que desear. Se ve un trabajo de glúteos un poco plano, a mi parecer. Dominales y brazos. Y a ver, aquí me gusta más cómo se ve el abdomen. De Ruegan Grimms que de Critson. Continúa la consistencia con su forma. Ahora mismo, parece que se está más difícil. Gracias, señoras y señores. De vuelta en línea. Y a Ruegan, ese golpe. A Derek lo movieron muchísimo. Muchísimo lo movieron. De vuelta en línea número 2, 3, 6, 12, y 16. Y 10. Ya que ya quedaron los relegados. Ya los que nadie quiere. Los relegados. Condición, size, symmetry. aligned. This is a great callout. Absolutely. I mean, it's definitely competitive all around. They're going against guys that they can then look at the photos and say, you know what? This is what I can work on. This is what I can work on here. Se siente bien Fred estar en el último call-out Es que cuando sabes que es lo que significa estar en el último call-out Ya ni le aprietas Si a ver es que es lo que he dicho muchas veces Este deporte al ser un deporte de apreciación no es como que En semifinales si no le echaste ganas En las finales le eches ganas y ganes No es como que tengas que meter un gol o como que tengas que hacer una anotación No ni madres Ya es, no hiciste bien el trabajo todo el año No te preparaste bien Tuviste problemas en la preparación Lo que sea, ni modo, ya perdiste Y aunque le eches todas las ganas del mundo Ya perdiste A ver, no, es que no se quita mérito, eh En ningún momento hemos quitado el mérito a ningún físico-culturista Porque todos los que simplemente por el hecho de llegar al Mister Olimpia Ya ganaste Cualquiera de nosotros simplemente por el hecho de llegar al Mister Olimpia Ya nos sentiríamos contentísimos de pararnos en ese escenario No se les quita mérito Pero al final de cuentas es un deporte de apreciación y se paran ahí para que los juzguen Entonces, lamentablemente cuando, pues bueno, sabes más o menos Cómo funcionan los call-out, por qué los van moviendo y todo este tipo de cosas Sabes que es porque a los jueces no les gustó No les gustó Entonces, lamentablemente esto es lo que pasa en el mundo del físico-culturismo Uy, a Andrew lo pusieron con Brandon y con Hunter Gritzo Y creo que ya solamente van a ser ellos cuatro Brandon y Hunter Hunter, no sé, creo que no puede quedar en un top 5 De aquí, de alguno de ellos va a salir Tiene que salir de aquí ya el cuarto y el quinto lugar Porque ellos volvieron a pasar Tienen cuando los jueces no están listos o quieren hacer la comparación Entre ciertos atletas, tienen que volver a pasar Sí, nada más es una comparación entre todos Por eso es que los vuelven a pasar y, pues bueno, igual Ya escogieron top 2 Sí Ya escogieron top 2, ya nada más están escogiendo El tercer, cuarto y quinto lugar Ya es lo único que están haciendo ahorita Y ellos lo saben A ver, ellos saben que ya Van para un tercer, cuarto o quinto lugar O incluso un cuarto y quinto lugar nada más Porque ya no pasó Ni Derek Lunsford Ni Samson Dauda Ni Hadi Chopin Javi gana Híjole Probablemente sí Digo, va a estar bastante peleado el primer lugar Muy, muy peleado va a estar el primer lugar Andrew y Brandon A ver, vamos a ver este doble de bíceps No sé por qué Andrew Jacket Siempre hace esa pose de esa manera Siempre un brazo Más arriba que el otro No sé por qué siempre lo hace así Esta categoría está entre Hadi Chopin Y Derek Lunsford Samson Dauda podría causar problemas Pero Va a estar complicado ese top 1 Uno de ellos dos es cuarto lugar No hay más No veo a alguien más en un cuarto lugar Regan Grimms ni siquiera está en este call out Entonces Cuarto lugar Brandon o Andrew La cintura de Critcho no me convence No me gusta la cintura de Critcho Y no los han movido No los han movido Solo el control de músculo Que él ha trabajado Está definitivamente mostrando Ahora Esto será un gran pose para este grupo Ellos tienen gran tapas Yo digo Andrew Andrew Jacket Creo que puede quedar en un cuarto lugar Lo veo en un cuarto lugar A Andrew Jacket Más musculado Vamos a ver Le falla muchísimo esta pose A Andrew Jacket Gritzo creo que se va un poco decepcionado Ya, ya está el top 5 Ya los jueces ya decidieron Pero creo que ya lo hicieron Samson Sí, ahí está Samson, Derek Y Hadi Sí, a fuerzas Sí, sí, sí Ahí está el top 3 Ya quedó el top 3 Aquí está el top 3 Este es el top 3 Sí o sí Uy, no vimos esta pose completa Samson Dauda Puede causar muchísimos problemas Para el segundo y el primer lugar Están haciendo esta comparación Un poco más tardada ¿Qué está pasando con Samson Dauda? No, no está posando Siente que le hace falta espacio Siente que Derek Lunsford No lo está dejando O algo por el estilo Siente que le está quitando espacio A ver aquí De igual manera Samson Dauda Se va a querer mover Si es que chocan No, 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 no Quedaron bien Me gusta mucho la simetría de Derek Lunsford Pero es que Samson Dauda Es un gigante Viene insano este año Samson Dauda El trabajo de piernas El trabajo de piernas Más musculado Esa transición Esto es donde La pose de más musculada Tiene que contar Cuántos más musculados Uno puede tener Me gusta mucho Cómo le queda la pose De más musculado A Hady Chopin Le queda muy bien Esa pose Hady y Derek Y ya cambiaron a Derek A Samson Dauda No lo han cambiado Derek Lunsford Ya hubo un cambio Hady Chopin Ya lo pasaron Para el medio Dauda Me está haciendo dudar Del segundo lugar Sí A mí también A mí también Me está haciendo dudar Samson Dauda Del segundo lugar Qué trabajo el de Hady Chopin Yo creo que Lo gana Hady Chopin Yo creo que Se lo vuelve a llevar Hady Chopin Están relegando mucho A Derek Lunsford Samson Dauda Es una bestia Viene insano Trae una muy buena simetría Me gusta la calidad Que trae Trae una muy buena calidad Unas muy buenas inserciones Ush Samson Y Hady Switch Sí, a ver Se tienen que mover Sí A ver Bueno, es que también Hady no habla inglés Samson Dauda Trae una cara De confiado Que no puede Con ella La calidad de los tres Está increíble Está muy complicado Está muy complicado Este top tres Podría ser O un par de años Podría ser en tu sexto Exactamente Vamos a ver este Doble De bíceps de espaldas Vean a Hady Chopin Es que también El trabajo de Hady Me encanta Tienen que volver a cambiar A Hady No sé si Samson Podría quedar En un primer lugar Sería una locura Y daría mucho De que hablar Samson Dauda Pero está peleando Durísimo No está dejando Nada A Samson Dauda Y a ver Los tres Los tres Traen calidad Traen Un muy buen tamaño Me gustan Las inserciones Que traen Trae una buena simetría Y los tres Traen Tanga azul Traen Posador azul Los tres ¿Será una señal Esto? Samson se quedó En medio Ya se fue Derek Lunsford A los jueces Les está costando Trabajo Poder tomar Una decisión Bastante reñido Está muy peleado